Amigos de BPI TV, establecemos este contacto a esta hora desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del diputado Rachid Yazdeg, miembro del partido político Primero Justicia. Hace algunas horas, anoche, falleció en un centro médico de Puerto Ordaz luego de sufrir un infarto en una cola el dirigente político Manuel Gandarela, compañero de ustedes de esta torta política. ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Cómo ven la situación de las colas que se está registrando ahora mismo en el estado de Bolívar? Fíjate, hoy en Guayana no solamente se nos mueren los niños de nutrición en los hospitales, ni se nos mueren la gente enferma por falta de medicamentos. Hoy podemos decir que este estrés que ha generado esta situación en las colas de la gasolina, está generando también mella en las familias venezolanas, en las familias guayanesas. Lamentablemente se nos muere Manuel Gandarela de un infarto de tantas horas y tantos días que actúe en esa cola. Fíjate, ¿y qué pasa? Bueno, estamos sintiendo esa crisis, la crisis es total en todos los sentidos. Ya no es la falta de alimentos o la falta de medicina o toda la crisis que se genera en el tema de los salarios. Y ya ese estrés de no tener combustible para poder uno movilizarse a hacer los quehaceres cotidianos de la vida, genera muerte. Y estamos hoy llorando esa muerte. Y queremos hoy que Michelle Bachelet vea todo esto que está pasando, que aquí son realidades que estamos viviendo. Estoy seguro que ella tiene un informe contundente, ya que los comisionados que ella envió semanas atrás han hecho un levantamiento muy bueno allí. Y para que vean toda la situación a la cual estamos viviendo en Venezuela. Un país petrolero en falta de gasolina genera una derivación de problemas sociales gravísimos. Nosotros de Guayana lo que queremos es hacer un llamado para que vean. Esta persona que usurpa hoy la gobernación aquí pasó unos videos diciendo que aquí se había acabado, que aquí la crisis había pasado. Totalmente falso. Él puede entender de que aquí nadie le hace caso, porque todo el mundo sabe aquí que simplemente está usurpando o se robó una gobernación. Ni sus funcionarios le hacen caso. Se siguen vendiendo los cupos, se siguen vendiendo la gasolina bachaqueada. Es una situación crítica y eso genera un estrés. Y hoy ese estrés se transforma en muertes. El dirigente de Gandarela, tengo entendido, estaba desde la mañana incluso en esta fila. ¿Qué información maneja usted? Sí, estuve desde la mañana y recuerda que hay días que no te tocan, supuestamente según las placas. Y pasas hasta cuatro o cinco días para poder llenar unos pocos litros de gasolina, porque tampoco hay que estar resolviendo tu problema. Es una situación crítica. Y aquí debemos hacer una salvedad, que aquí en Guayana están los mayores tanques de reserva del país, por lo lejano que queda, pues obviamente Guayana, de lo que son los centros de producción de gasolina. Así que aquí hay suficientes puntos de almacenamiento. ¿Y qué está pasando? Bueno, realmente el bachaqueo, los negocios, la gasolina que se va para el sur, eso no les importa que se genere aquí una crisis entre San Félix, Puerto Horacio, Bolívar, Upata, y qué te digo, lo de los pueblos de Guasipati, Tumeremo o El Palmar, inclusive en Maripa, en Maripa o en Caicara. Es decir, aquí todo es corrupción. Y la corrupción, ¿qué es lo que conlleva? A muertes. Muertes en hospitales, muertes en las casas y muertes ahora en las colas de la gasolina. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos entonces las palabras del diputado Rachid Yazbek. Por cierto, nosotros estamos cerca de una cola de gasolina. Vamos a escuchar ahora al diputado Freddy Valera. ¿Qué llamado le hacen al Alta Comisionada para los Derechos Humanos en momentos en los que la crisis venezolana pareciera agudizarse con mucho más acento en Bolívar, donde han habido muertes por desnutrición, difteria, sarampión, y ahora una situación complicada con la gasolina? Evidentemente lo que tenemos que precisar es que Bachelet no está en Venezuela por una invitación del gobierno, sino por toda la crisis que vive el país. Y ella personalmente hoy está constatando lo que en Venezuela pasa. Y bueno, es evidente que tiene que oír todas las campanas. Y eso es lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que se ha detectado hasta ahora? Lo que todos hemos dicho. Pues muerte en los hospitales, no haya asistencia desde el punto de vista de salud, en materia de educación, crisis de alimento, y el problema de la medicina, y la persecución política y los presos políticos que hay en Venezuela, que también hay que destacarlo. Es decir, lo de Venezuela es una grave crisis que ya ha sido contatada y que solo se está confirmando. ¿Qué esperamos nosotros? Que esto permita que a nivel de las Naciones Unidas puedan, digamos, ver con absoluta claridad lo que pasa en Venezuela y podamos tener una respuesta a nuestra grave crisis que hay. Por otro tanto, tengo que decirlo, el caso de Guayana es un caso de verdad que está fuera de todos los marcos de lo que está pasando en el país. Se extrae el oro. La miseria en nuestros pueblos es grandísima. La gasolina en Guayana es más cara que en los Estados Unidos. En Estados Unidos un galón de gasolina cuesta dos dólares treinta. Aquí un litro de gasolina te lo venden por un dólar o por dos dólares. ¿Y quiénes te lo venden? No te lo vende cualquier comerciante. Son los militares, la policía y los representantes de la gobernación, los primeros corruptos en la venta de gasolina. Y eso perjudica notablemente a todos los ciudadanos. Pero hay una estructura política del PCV en todas las direcciones, en todas las bombas, que son los beneficiarios de esa corrupción que se vive en Guayana. Nosotros ratificamos, rechazamos la política de gasolina en Guayana porque los únicos beneficiarios son el gobierno, el gobernador que es el que dirige toda esta desgracia que vivimos aquí en Guayana. Bueno, muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de los diputados Rachid Yazbek y Freddy Valera que hablaban entonces sobre la situación que se registra en el sur de Venezuela en el marco de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Michelle Bachelet y también hacían referencia a la muerte del dirigente político Manuel Gandarella que falleció ayer en un centro médico de Puerto Ordaz luego de sufrir un infarto en una kilométrica fila por gasolina. Nosotros con esta información vamos a despedir este contacto desde el Estado Bolívar. Sigan con más de BPI TV.